It's my life, it's my life I don't know about this song I want to share this song with you But I love you I love you I love you It's my love It's my love It's my love I love you It's my love I love you I love you I love you En tu voz, mi corazón, en tus brazos el cielo y cumplir, en tus dos a fe, eres tú, solo tú, la razón por la que viviré. Tú eres tú, solo tú, la mujer que yo siempre soñé, mi pecado eres tú, siempre te amaré. ¡Vamos! 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 En tus brazos el cielo y cumplir, en tus dos a fe, eres tú, solo tú, la razón por la que viviré. Si eres tú, solo tú, la mujer que yo siempre soñé, mi pecado eres tú, mi pecado eres tú, mi pecado eres tú, mi pecado eres tú. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!